Hoy, 7 de mayo, arrancamos otra edición de Ecocultura Televisión Comunitaria, espacio al cual desde ya sean muy bienvenidos. Y bienvenido también a nuestro amigo Raúl González, que ya se va también acercando aquí para compartir este escenario con todos ustedes. Bueno, hoy es un día un poco triste, penoso, como bien lo decía aquí mi amigo. Falleció una gran amiga, madre de nuestro gran amigo también, Edgar Galeano. Así es que para nuestro amigo, mucha fuerza y nuestro sincero acompañamiento. Sabemos que es un momento muy difícil. Bueno, estamos contigo, Edgar. Bueno, queridos, hola Cristina, ¿cómo estás? Hoy es un día penoso, como ya habíamos dicho, por la partida del fallecimiento de la señora Manuela Domínguez, la mamá de nuestro amigo Edgar. Bueno, los sentidos pésames para él, para la familia. Pero la vida tiene que continuar, ¿verdad? Y sabemos que él fue un excelente hijo, que tuvo la suerte de estar con su madre hace cuestión de un mes. Bueno, por lo menos estuvo un tiempo... ¿Qué haría todo esto? Claro, para siempre recordarla más de cerca. Bueno, hoy tuvimos un problema técnico, tal vez, por todos estos problemas de la pena que tenemos con el amigo Edgar. Y arrancamos un poquito más tarde, ya está el problema solucionado. Si le puedes comentar al público, Cristina, yo te atajo el micrófono, el disco de quién estamos escuchando hoy. Bueno, el disco cuyo nombre tiene una fusión de nosotros, de Cristian González. Así es que para nuestro gran amigo. Muchísimas gracias por este hermoso material, por cierto, con un contenido único de nuestros temas éxitos nacionales, cuyos nombres voy a repetir aquí. Repetir, digo, porque en otra ocasión ya habíamos dicho. Entonces, septiembre en Asunción es el nombre de este material, cuya canción también se puede descifrar en este material. Es la primera canción, como segundo tema está Lejos de Ti, que es una guaranía. ¿Quién hizo esa guaranía? Martín Cortillo. Gracias. El primer tema, el maestro. Obviamente, Nicolás Caballero. Bueno, como tercer punto tenemos Pájaro Campana, infantable en los éxitos de Cristian González. Después tenemos Mis Noches Sin Ti, Cascada, Ángela Rosa, Gallito Cantor, y por último Danza Paraguay. Este es uno nada más de los materiales, de los tantos que tiene Cristian. Y ahorita un poquito más para que Rena. Exacto. Está perfecto, ¿no? Genial. Bueno, hoy también tenemos una programación bastante renovada porque tenemos un clip que lo editamos hoy, que se grabó en el año 92, con un viaje hermoso a reducciones jesuíticas argentinas y brasileñas. Estuvimos en Loreto, Candelaria, San Ignacio Miní, Santa Ana y San Miguel das Missoens en el Brasil. Cruzamos el río Uruguay. La zona que le llaman, la zona que le llaman, ¿cómo le llaman a esa parte que tiene dos ríos? Se llama, no me acuerdo, es una zona de tierra rodeada por ríos. Bueno, el tema es que estuvimos allá con un viaje de reconocimiento con el arquitecto Luis Pereira Javaloyes, un compañero amigo nuestro, que vos lo conoces, y fue una experiencia de cuatro días recorriendo estas reducciones, que están también en bastante mal estado, a excepción de San Ignacio Miní, que es el ejemplo de conservación que tienen los argentinos. También en la programación de hoy introducimos un nuevo clip que hicimos de apoyo a la soberanía energética, un video cortito con la música Campamento Cerro León, y también la última parte de la entrevista que le hicimos el día 5 a Ricardo Canese, al ingeniero Canese con Wilfrido, ese día bueno estaba, pues era por la mañana. Sí, la primera parte ya está expuesta. La primera parte y la segunda parte ya las emitimos, están colgadas en internet, y lo que hoy subimos es la parte final. También nos comprometimos con la audiencia de que a su regreso, creo que ellos regresan el sábado, porque mañana hacen un viaje de entrena hacia el Pantanal, y luego a su regreso Ricardo va a estar de vuelta con nosotros para traernos las noticias candentes de lo que fue en esta reunión con el presidente Lula, ¿verdad? Hablando de viaje, vine al punto Raúl, nos comentabas ya anticipándonos que vamos a ver una parte de las reducciones jesuíticas en esta ocasión de los países vecinos, no obstante también pudiste recorrer vos todas las reducciones jesuíticas de nuestro país, así también como los que vamos a observar a continuación. ¿Qué podés contarnos al respecto? ¿Una experiencia única realmente fue todo esto? Yo ya te había preguntado esto en otra ocasión, pero es importante si podés volver a compartir una parte de eso. Bueno, en el año 91 hicimos el documental La Bamba E, fragmento de esa presentación que hicimos en Canal 13 con nuestra dileta amiga Menchibarrio Canal, la señora Menchibarrio Canal, ella se prestó amistosamente a llevar la conducción de ese programa, no nos cobró absolutamente nada, no así el canal que sí nos cobró, ¿verdad? Pero ese material fue el primer trabajo de Ecocultura como grupo, está hecho en cinco idiomas, narrados por auténticos ciudadanos de origen de los países que son Francia, Estados Unidos, o sea el inglés, alemán y catalán que lo hizo Emilio Aparici, el pintor. Bueno, ahí fue una experiencia, fueron siete meses de producción de ese audiovisual, que lo hicimos en un formato de tres cuartos de pulgada, un matic, y lo que hicimos con Luis Pereira ya fue en el año 92, un año un poquito más tarde, que hicimos este viaje inolvidable a la zona de Brasil y de Argentina. Me preguntaba qué sentí con estos viajes, bueno, estar en estas reducciones es estar en el pasado, pero no fue el primer viaje para nosotros el habernos ido en el 91, ya habíamos hecho, cuando yo estaba como funcionario de la Dirección de Turismo en la época del doctor Escobar, ya habíamos hecho el primer documental que se llama La Cultura Hispano-Guarani, que todavía no lo digitalicé, se hizo en el año 80, en 1988, y lo presentamos en un congreso mundial de turismo que se llama El Mercado, que se hizo en Salvador Bahía. Entonces esa fue la primera experiencia, que lo hicimos con Dani Adorno, con la parte fotográfica, y después del 88 fuimos al 91 con la Bamba E, 92 con la parte argentina y brasileña, y bueno, eso es lo que vamos a poner a continuación. Y también para cerrar la programación de hoy tenemos un corto video que le hicimos a nuestra directa amiga y la escultora paraguaya que vive en Italia, Nelia Mendoza, que se hizo en la Manzana de la Ribera hace poco, y un capítulo de la primera parte de un programa de la Iglesia de Dios, un trabajo que hace un padre extranjero, que es el director, bueno, al menos en esta película que me regalaban en el año 2004, es un documental, sí, sí, exactamente, claro, habla sobre la vida en el Panchito López, de la cárcel de los menores, y también una parte en, o una parte en el Buen Pastor. Entonces yo te dejo, Justina, para que hagas la despedida de hoy, y vamos a seguir entonces viendo la programación, y mucha fuerza nuevamente al amigo Edgar, por este momento difícil, y seguimos con el trabajo de Ecocultura Televisión Comunitaria. Exactamente, Raúl, y hablando de seguir, ya tienen expuestos los temas que van a estar disfrutando en este material de Ecocultura en esta ocasión. Televisión Comunitaria sigue para todos ustedes, Edgar, mucha fuerza para vos, y para todos ustedes, sigan acompañando el trabajo de Ecocultura Televisión Comunitaria.